La Fundación Coren, organización sin ánimo de lucro preocupada por la política social, apadrina un novedoso proyecto con perros de asistencia dirigido a niños afectados por trastorno de espectro autista. Los objetivos que se persiguen con esta iniciativa van orientados a mejorar sus habilidades sociales y de comunicación, descubrir nuevas fuentes de estimulación, fomentar el ámbito educativo de los menores a través de juegos, intereses y gustos y acercarlos al mundo de los perros. Concretamente esto va dirigido a un grupo de chavales de Orense, de menos de 12 años, que padecen alguna de estas patologías de autismo. A través de estos personajes, cada habilidad de estos dos señores, vamos a tratar de mejorar sus habilidades y al mismo tiempo integrarlos socialmente. Las intervenciones se llevarán a cabo un domingo al mes a lo largo del curso escolar y estarán coordinadas por la terapeuta Lucía Lombardía y el educador canino Adrián Paredes. Dos de los cinco perros con los que desarrollan el programa estuvieron hoy presentes, Venus y Draco. Donde el animal es incorporado a un proceso terapéutico, educacional o lúdico como herramienta motivadora. A lo largo de la historia han aparecido un montón de animales, pero de los que más podemos destacar en este ámbito de las intervenciones asistidas son los caballos, los perros, los delfines, cada uno en su periodo de tiempo. Son dirigidas siempre por profesionales sanitarios con conocimientos específicos en el mundo de las intervenciones asistidas. Siempre se llevan a cabo a través de objetivos concretos y con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas con las que se va a trabajar. Siempre, pero siempre, requieren de una organización previa a través de un equipo multidisciplinar y estableciendo previamente unos objetivos específicos para el programa en el que se va a llevar a cabo. Para la Fundación Core en este proyecto representa una gran oportunidad para dar visibilidad y voz al colectivo, así como para hacer frente a algunas necesidades colaborando en el desarrollo social de estos niños. Tratamos de que con nuestros fillos tengan la mejor calidad de vida posible. Antes de nada, darles gracias a Mou, a David, que se mostró en todo momento un tres hermano con el proyecto, a Emilio por lo que nos está dando a Fundación Core, y a los dos terapeutas que nos van a elevar a nuestros fillos puedan tener un pasillo más en la calidad de vida. Esta iniciativa se enmarca en el conjunto de acciones de responsabilidad social con las que Coren está comprometida para mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente del entorno más próximo, impulsando el bienestar, la solidaridad, la inclusión social y el desarrollo de la sociedad gallega.